Durante la estadía de la Feria de Jocotenango, se generan las acciones para resguardar a la población en cuanto a salud, a fin de que este sitio no se convierta en un punto de contagio COVID-19. Como parte de dichas acciones fue instalado un doctor móvil en el área, cuyo propósito es atender con servicios de consulta médica general, odontología, salud reproductiva, vacunación contra el COVID-19, inoculación integral, entrega de medicamentos de suplementación, desparasitación, vitaminas y laboratorio. Estas jornadas se realizarán el 19, 20 y 21 del presente mes, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.